Hola, hola. Qué bien tenerlos acá. ¿Cómo les va en sus capacitaciones? Gracias. Ahí vamos. Ahí vamos. Esa vida porque son de una a cinco de la tarde. Lunes y martes. Son bien, bien largas, la verdad. Sí, súper, súper largas. Y todavía nos quedan cuatro días. Cuatro sesiones todavía. Cuatro, sí. Ánimo, yo sé que ustedes pueden. I know you can do it. Gracias, pero el más animoso Gustavo. Yo sé, se le nota, ¿verdad? Horrible. Gustavo está emocionado con sus capacitaciones. Sí, él espera con ansia lunes y martes. I can't imagine. Yo sé que son bastante largas. Sí, son sediosos, pero ahí vamos. Sí, son cosas que a veces tocan hacer, but don't worry. Así es. Yes, you know, in my case, en mi caso hay días que me ha tocado tener reuniones de hasta diez horas. Imagínense. ¿Diez horas? Sí, nos toca entrar a junta directiva. Es horrible, tedioso. Pero son cosas que toca hacer y que no nos gusta. Así es. Así es. Así toca. Die horas le gané. Ya no ganó usted. Sí, por aquí estamos. Clase. Bienvenidos. ¿Quién más tengo? Samuel. Hello, Sammy. How are you? ¿Cómo estás, Samuel? Hello, Peter. ¿Cómo estamos, Samuel? Fine. You're fine. Excellent. Pero, bueno, tengo a Jorge. No lo veo todavía. Fíjense que hemos estado repasando de la sección número tres, sección número tres, uno de los temas, porque hay tres temas que hay que cubrir en la sección tres. Y ayer estuvimos viendo el uso de estas palabras, rejoinders. Son adverbios o expresiones que nosotros vamos a usar para estar de acuerdo con alguien. Bien, vamos a hacer un repaso rápido por los que no estuvieron en la clase ayer. Sé que quizás no, no es suficiente un repaso corto al inicio de la clase, pero ahí quedan las clases grabadas por si necesitamos volver a repasar el tema. En English, a esa parte, a estas expresiones, le llamamos rejoinders. ¿Y qué serán los rejoinders? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué los voy a ocupar? Miren el so. El to. Para expresiones afirmativas, y voy a tener el either en neither for negative sentences. Siempre me van a servir para estar de acuerdo. Estar de acuerdo con el enunciado o con lo que la otra persona me está diciendo. So and to. Las vamos a ocupar para affirmative sentences. And either and neither for negative sentences. Esto es lo que nos debemos de olvidar. So se va a utilizar al inicio de la oración. Lo mismo que si yo quiero ocupar para mis oraciones negativas al inicio. Voy a ocupar a neither, perdón. Es esta, neither. Neither and so. Siempre van a ir al inicio de mi oración. Mi respuesta va a iniciar con neither and so. Y si quiero ocupar las expresiones, los rejoinders. Las contestaciones, respuestas. También nos podemos llamar o traducir. Vamos a ocupar to. And either al final de mi oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, I have some pictures about food. Different type of foods. El ejemplo que tenemos. El número uno. I'm crazy about Italian food. I'm crazy about Italian food. Identifiquemos qué tipo de oración es esta. Será una oración afirmativa. Será negativa. Vamos con algunos ejemplos para que podamos repasar. I'm crazy about Italian food. Se las escribo. Crazy, like this, about. Italian. And then we have food. ¿Se acuerdan qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando veo una oración, tenemos dos pasos importantes que hacer. ¿Se acuerdan? Clase, ¿qué era lo primero que hacíamos? What do we need to do? Samuel, Glenda, Josué, Jorge. What do we need to do? ¿Qué hay que hacer? No sé cómo decirlo, pero es, por ejemplo, en este caso estamos usando el I am. O sea, tenemos que saber qué es para el usar. Medio entender, creo. Yes, identify the structure. Muy bien, eso es lo que quería. Identificar la estructura. En este caso, el I am. Tengo mi oración y estoy utilizando el verbo to be. Esa es mi estructura. Número uno, identificar la estructura. Se lo voy a numerar por acá. Número uno, identify the structure. La respuesta es, better to be. Y el paso número dos que yo tengo que hacer es. ¿Quién recuerda? Identificar el que es. El auxiliar o los auxiliares que yo ocupo con esta estructura. ¿Qué auxiliares ocupo con el verbo to be? Si yo quiero hacer una pregunta con el verbo to be, ¿qué auxiliares ocupo? Am, is, and are. Veo mi oración, identifico la estructura y luego identifico los auxiliares que ocupo con el verbo to be en este caso. ¿Para qué me sirve eso? Para utilizar los rejoinders, o para responder utilizando formas cortas. I'm crazy about Italian food. What type of sentence is this one? ¿Qué tipo de oración es esta? Afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Qué tipo de oración es? ¿Quién me puede decir? I'm crazy about Italian food. Afirmativa. Afirmativa, muy bien. No hay ninguna palabra que me diga que es negativa. ¿Qué ocupo para oraciones afirmativas? To y la expresión so. ¿Cómo entonces expreso la misma idea utilizando to and so? I'm crazy about Italian food. Me vuelve loco la comida italiana. Para estar de acuerdo yo tengo que decir I'm crazy about Italian food. ¿Y qué le pongo al final? To. También. Estoy indicando que estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. No estoy contradiciendo porque no es la idea. La idea es estar de acuerdo con lo que me están diciendo. I'm crazy about Italian food. O puedo decir también I'm. I am. To. To. Forma un poco más corta. O también puedo decir so. M. I. Si utilizamos el so. Creo que esto si no lo vimos ayer. Sería el so. Más. El auxiliar. Más. El sujeto. So. M. I. ¿Qué significa lo mismo? Es como que yo estoy diciendo yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Ambas significan yo también. I am crazy about Italian food. Y ustedes deciden con qué oración podrían dar su respuesta. I am crazy about Italian food. To. I am too. So am I. Lo más común para una estructura avanzada. Si queremos sonar más avanzados. Más. Natural. Sería esa. So am I. O tal vez esta. Un poco más intermedio. I am too. Y ya decir la oración completa. Con toda la información. Si ya es un poco básico. Ok. Pero no hay problema. También podemos usarla. Número 1, 2, and 3. Are correct. I am crazy about Italian food. Pero. ¿Qué pasaría si ustedes quieren decir lo opuesto? No. No estoy. O no me apasiona la comida italiana. No me vuelve loca la comida italiana. ¿Cómo contradigo entonces? ¿Alguna idea? ¿Cómo contradigo? Que yo no estoy loca por la comida italiana. Porque a mí la Japanese food. La comida japonesa es la que me vuelve loca. Aquí tenemos el cuadro. Miren. Disagree. No siempre voy a estar de acuerdo. Obviamente. Entonces yo puedo ocupar expresiones. Que me indiquen. Que yo no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Y sería. I am not. No. Yo no. No. I am not. I am crazy about Italian food. So am I. I am too. I'm not. De acuerdo. Vamos a ver el otro ejemplo. I can eat really spicy food. El último ejemplo. Luego nos vamos a speaking. I can. I can read. ¿Qué decía la expresión? Se me olvidó. I can eat. Italian food. Creo que decía. I can. No. I can eat really spicy food. I can. can't. Pongamos un ejemplo en negative, negative sentences. Pongámoslo por acá. I can't. eat. I can't eat spicy food. ¿Será una oración en pasado, en presente, en futuro, presente y continuo? ¿Cuál es la estructura? I can't eat spicy food. Gustavo, what is your opinion? I can't eat spicy food. ¿Qué estructura será esta? ¿Tú? ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Será en presente, en pasado, presente y continuo? Present. Ok, muy bien. Está en presente. Simple present. Muy bien, muy buena respuesta. La estructura que estoy ocupando es el simple present, presente. Siempre decimos presente o simple present. Número dos. Lupita, ¿cuáles son los auxiliares que ocupo para el simple present? Si yo quiero hacer una pregunta con el presente simple, ¿qué auxiliares ocupo? El am. Eso es con el verbo to be. ¿Me ayudo? ¿Do? ¿Y cuál otro? Para la tercera persona. ¿Cuál es? ¿Do? 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 Muy bien. Miren, sigo los dos pasos anteriores. Identifico la estructura. Identifico los auxiliares para el presente simple. Do and das. There we go. Y como es una oración negativa, clase, ¿qué voy a ocupar? ¿Será que puedo ocupar to and so? Es una expresión negativa. ¿Can I use these two expressions? ¿Yes or no? No. ¿Entonces cuál, Glenda? Neither. Very good job. Either and neither. Oh, acuérdense que uno va al inicio y el otro al final. Neither and either. Ok. Expresemos ahora que yo tampoco puedo comer este tipo de comida. ¿Cómo lo haríamos? How do we express the same idea? Recuerden que estas palabras nos sirven para estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Number one. I can't eat spicy food. No puedo comer spicy food. ¿Cómo sería la forma? Preguntémosle a L. Nilsson. Please. Estemos de acuerdo con esta oración. I can't eat spicy food. ¿Cómo lo hago ocupando either and neither? Hello, teacher. Hello. Permita. Ya se me olvidó todo, teacher. No. No. Ok. Sería. I not neither does. Vamos a ver. La primera forma de escribirlo es escribo toda mi oración y le agrego algo al final. Miren. La primera opción es escribir esto y al final tengo que agregar ¿Cuál de las dos? Either or neither. 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 Either. Muy bien. Entonces, dícteme la oración. Please. Tell me what is the sentence. I can't eat spicy food. Neither. Very good job. Excellent. I can't eat spicy, comida picante. I can't eat spicy food either. ¿Y qué estoy diciendo en mi oración? Yo tampoco puedo comer. Either. There we go. ¿Y cómo hago para expresarlo más corto? En una forma más corta. El de Nilsson. ¿Cómo hago para reducir toda esta oración? En una forma más cortita. Short form. I can't eat it. Excellent. I can't eat it. Yo tampoco. Y si yo quiero utilizar neither, ¿Cómo lo hago? Neither. I can't. No. Neither. Neither can I. Can I. Very good job. Neither can I. ¿Por qué no puedo decir neither can't I? ¿Se acuerdan? Neither. Can't. I. ¿Por qué será que esto está incorrecto? Neither can I. Because I, I can't use W negative. There we go. Neither is a negative expression. And I have an auxiliary that is in negative. In English, we cannot have two negatives. Nunca vamos a poder tener dos negativos en una misma oración. Okay. Nunca, nunca. It's not possible. Esas tres palabras ya conforman una oración. Pero mi primer palabra está en negativo y mi auxiliar está en negativo. Entonces, es imposible tener eso. Okay. Never. Es por eso que necesito cambiar el auxiliar a afirmativo. Sería neither can I. Y ahí están. Ahí están las estructuras utilizadas tal cual vimos en la clase de ayer. Lo más fácil y lo que les recomiendo es identifiquen la estructura y luego identifiquen los auxiliares que utilizamos para usar los rejoinders. Quizás ayer no les dije rejoinders se les llama rejoinders que sería la traducción como respuestas rejoinders. Es como decir en español yo también o yo tampoco. Y así. O también y tampoco. Las palabras aisladas. Questions. Preguntas ahorita. Questions about this topic. If not, we are going to practice. It's time to practice. Les voy a enviar esta imagen ahorita. Just give me one second. Se las voy a compartir. Don't worry. Si no lo copiaron, no se preocupen. Yo se las comparto. Ok, vámonos a la práctica. Let's go to practice and what are we going to do? I have some sentences and I want you to correct the sentences. Necesito que en grupo vayamos y corrijamos las siguientes oraciones. Oraciones. This is a picture. Lo traje en forma de picture. Let me see. En realidad tenía diez oraciones, pero creo que muchas oraciones. Look. I have five sentences. Five sentences. Quiero que me las corrijan porque no está. No estamos utilizando correctamente el to. Tú y él, either, neither, and so. Las cuatro palabritas no las estamos utilizando correctamente. Read the sentences and correct the sentences. Is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, no. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar en grupos y corregir las oraciones. Here we go. I am going to give you five, five minutes so you can correct these exercises. Ahorita se las envío WhatsApp, ok? Just give me one second. Allá estamos. Who is missing? ¿Quién falta ahora en la clase? Who is missing? Because I only have fourteen. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth no está en el curso. Ya no está en el curso, ¿verdad? Sí, porque no le he visto todos estos días. Vamos a ver DACO, DACO TRANS. Ok, let me look for your group. Ok, here we go. Ok, primera imagen es lo que estamos discutiendo ahorita. The exercises and the second picture are the sentences. Please, correct the sentences. There we go. Ahora sí, ahí están. Five sentences. Let's work in groups. Groups of three. Aquí vamos, clases. Cinco minutos. Creo que es tiempo prudencial. Here we go. Go with your classmates and correct the sentences. Ok. Lessons Cristian. Subt付. Shout out. Are you? Sorry. Absolutely. I guess what's gid状. You've got to be asked. No the first one is to go with one. Okay, do you have a guess? No, not karma is it? Okay, you do até a better chance again. veamos pues ok chicos voy a trabajar con ustedes pero veamos primero los escucho y si hay preguntas me quedo acá ok aquí voy a estar con ustedes veamos como la corregimos here we come si pero es la otra imagen esa es la información de la clase la otra imagen las cinco oraciones la segunda que les envié si no la encuentran yo la tengo vamos a ver fíjense que este tema no es que sea difícil pero si no lo practicamos se nos va a olvidar ok here we come mira aquí está quiero ver si esa esa muy bien número uno que tenemos en la número uno lo primero que hay que hacer es identificar si es una oración afirmativa o negativa veamos en la uno Samuel en José lo que veo es positiva muy bien I am from London no hay ninguna palabra que me esté indicando que es negativa muy bien paso uno ya identificado y dice I am yo soy I am que estructura será esta I am nos está diciendo que es el verbo to be acuérdense que el verbo to be es am is and are todas las frases o todas las oraciones que lleven am is and are van a ser con el verbo to be está claro eso muy bien y luego que tengo que hacer identificar los auxiliares auxiliares se les llama a las palabras que ocupo para elaborar preguntas en este caso con el verbo to be que van a ser am is and are entonces de acuerdo a esto como es una oración afirmativa solo tengo dos opciones de respuesta utilizar la expresión to y utilizar la expresión so que van al inicio esas dos aquí está to no se ve ok let me do it in this way esta expresión to ahora vamos a comparar ok muy bien ahí está pero como la corrijo porque es una oración que está incorrecta en donde tengo que ocupar la expresión to al inicio de la oración o al final de la oración al inicio o al final quien se acuerda yo creo que al final porque dice también muy bien exactamente significa también entonces lo ocupamos al final pero que está pasando en esta oración será que está al final no no miren lo que está al final es el verbo todo y nada que ver entonces como hago para ponerlo al final o cual es la forma correcta tengo que hacer o como la corrijo paso el is porque me sale una línea no quiero una línea quiero una quiero esto aquí está bien voy a pasar el is antes de la expresión to y así la corrijo ahora si tiene lógica decimos I am from London and my friend is to así quedaría mi oración siempre se puede hacer ese cambio cuando termina en verbo to be sí porque acuérdense que estoy aquí si pueden ver son dos oraciones la primera dice I am from London es la primera idea soy de Londres y luego quiero decir que mi amigo también es de Londres entonces estoy diciendo mi amigo que es el sujeto le sigue un verbo y luego el complemento mi amigo es el verbo is sería el el verbo perdón mi amigo es el sujeto is sería el verbo y tu es el complemento como para ordenar la segunda oración es lo que me está pasando en la segunda está desordenada mi oración entonces si se puede number two vean la número dos I can dance esa parte está correcta la incorrecta es después de la coma and so my sister can como corrijo esa parte yo puedo bailar y mi hermana también Samuel en José no hay problemas nos equivocamos tengamos todas las ideas ahorita es el tema más difícil bien vamos a ver teacher para mí quizás solo sería de cambiar el so ken so ken muy bien so más el auxiliar más el sujeto ahí estamos so ken my sister ese es el cambio que necesito hacer perfecto so ken my sister muy bien esa es la corrección la número tres I am not rich no soy rico y queremos decir que Tom tampoco es rico don't smoke and I don't either I am not rich and Tom is not plays tennis and Ben plays too cuál sería el error acá será que puedo ocupar para oraciones negativas o solo para oraciones afirmativas podría ser yo creo que no como plays tú vamos ok miren aquí me está diciendo que esto es negativo y aquí tengo otra expresión negativa entonces no puedo ocupar tú en una oración negativa solo en oraciones afirmativas así que eliminemos tú y cuál expresión puedo ocupar en lugar de tú either porque esa es la que ubico al final de la oración así que la oración correcta es I am not rich and Tom isn't either muy bien y Tom tampoco lo es number four mira la cuatro you don't smoke tú no fumas y luego dice y yo tampoco neither don't I y yo tampoco ¿cuál es el error acá? ok lo vamos a ocupar al inicio de la oración y ya es una palabra negativa pero miren que tengo acá otra palabra negativa y no puedo tener dos palabras negativas en una oración entonces ¿cómo lo corrijo? ¿cuál tengo que poner en afirmativo? esta la tengo que pasar a afirmativo ¿cuál es el afirmativo del don? don muy bien en lugar de decir don voy a decir do neither do I y ahora sí la corrijo porque neither es una expresión negativa no puedo tener otro negativo así que lo pongo en afirmativo neither do I ahí está la corrección en número five Ana juega tenis hasta acá todo está correcto y Ben juega también en Ben plays two ¿habrá algún error en la número cinco? ¿o la Ben correcta? What is your opinion? Tengo una oración completa que está correcta y tengo otra oración que está completa y correcta What is a mistake? ¿Cuál es el error acá? yo no soy rico y tampoco lo es pero les dejo eso a ustedes las número cinco les dejo a ustedes ok ya voy a regresar ¿tienen preguntas chicas? ¿le aider siempre va al final de la oración? sí siempre siempre entonces teacher nosotros bueno creemos que en la tercera sería I am not rich I am tongue isn't aider en la tres I am not rich muy bien muy bien perfecto ok aider está correcto ok entonces la tres quedaría como lelita I am not rich I am not rich and do you have questions guys yes ok what is teacher en la cinco dice and plays tennis and Ben plays to podría quedar and and Ben play tennis o podría ser and play tennis and Ben to desaparece el place fíjense que las cinco necesitamos estar de acuerdo con esta and play tennis está correcta esta parte luego dice y Ben plays to que le hace falta si la si quiero la primera opción es repetir toda mi oración y solo le agrego to al final entonces que le hace falta place tennis to and Ben plays tennis to en este caso es otro tipo de estructura que le hace falta la palabra tenis ah tenis and Ben plays to si ya quisiéramos hacerla más corta como lo hago ya no usaría el verbo sino que usaría el que el auxiliar y das to si quisiéramos hacerlo de forma más corta Ben das to y Ben también lo hace pero como he decidido ocupar la expresión larga y completa necesito incluir todos los detalles de mi oración anterior que sería play tenis y aquí me hace falta el tenis ese ese es el detalle si se comprendió lo que expliqué no puedo tener esto Ben plays to no porque si yo quiero ocupar el sujeto y al final el to no es el verbo que voy a incluir aquí en medio es el auxiliar que voy a incluir para mi forma corta la más reducida por eso es lo incorrecto no es el verbo que voy a incluir sino el auxiliar esa puede ser otra corrección también o le agrego la palabra tenis y ya está correcta o quito el verbo plays y lo cambio por el auxiliar son dos formas de corregirlo como ustedes quieren verlo si por favor y that's that is the case ok let's go back volvamos al grupo para que veamos que como les resulta a todos here we go ok some should come back vamos a volver ahorita there we go ok let me see probably now that we are practicing we understood better probablemente este ejercicio nos sirvió para entender mejor dos para confundirnos más o tres para manejar mejor la estructura cuál cuál es su caso este ejercicio que acabamos de tener le sirvió para comprender mejor el tema para perderme más teacher o ya no entiendo qué es la clase o teacher ahora sí siento que que puedo manejar el tema cuál es su caso ahorita bueno teacher una consulta porque escuché algunos compañeros que estaban como cambiando palabras de la oración en sí pero el trabajo solamente era moverlas un punto una coma o el orden pero no cambiar nada de palabras había una que si teníamos que cambiar la número tres la idea era corregirlas que estuviera correcta veamos la número uno I am from London recuerden que la primera parte de la oración siempre va a estar correcta lo incorrecto es la segunda idea la segunda idea el complemento I am from London eso está correcto I am from London cómo corrijo la segunda parte my friend is too my friend is too bien veamos mi primera oración I no muy pequeña just give me one second en letra treinta y seis aquí está miren sujeto verbo complemento perfecta la primera parte sigo la estructura para formar una oración y luego tengo en y sujeto my friend cuál es cuál es el verbo será to el verbo no no entonces aquí posiciono el verbo y luego is to ahí está la corrección my friend is to no había que cambiar palabras solo el orden very good number two en la dos I can dance sujeto verbo o auxiliar y el el auxiliar perdón y ahora el verbo I can dance primera idea está correcto qué pasa con la segunda y mi hermana también necesito decir que mi hermana también puede bailar cómo corrijo eso and my sister can so en dónde ocupaba so al inicio de la oración o al final al final seguro al inicio el inicio el tú se ocupa al final ese es el so y luego necesito mi oración so my sister my sister no perdón can my sister así va so luego le sigue el auxiliar y luego el sujeto so plus auxiliary plus subject ahí está la dos veamos la tres number three i am not rich no soy rico i am not rich esa parte está correcta i am not rich no soy rico queremos decir que tim no tom tampoco es rico cómo lo hago and and tom muy bien isn't either isn't either porque no puedo ocupar tú en una oración negativa solo en oraciones afirmativas cuál sería lo que ahí estaba mal escrito en el tres el isn't estaba i n s t the correct one is es n t isn't very good ajá teacher josei teacher questions y podría ser también and neither is tom también si si se fijan ya estábamos reemplazando una palabra entonces podríamos cambiarla por neither and neither can tom no and neither is is tom is muy bien depende de cómo querramos ver very good job en la número cuatro mi primera parte ya está correcta que dice you don't smoke why do I have red I need black you don't smoke perfecto correcto tenemos que decir que yo tampoco fumo está diciendo la persona que responde and tengo dos opciones de cómo cambiar la segunda idea usando either al final o utilizando neither al inicio en I don't either puede ser I don't either si ustedes quieren decirla o si quiero seguir la misma idea usando neither qué es lo que debo de cambiar en neither será que puedo decir don't I neither ya está en negativo don't está en negativo entonces necesito cambiar eso lo cambio afirmativo y ahora ya está correcto en neither do I y si quieren utilizar either sería en I don't either de acuerdo a su a lo que ustedes quieran usar number five las cinco hay dos posibles correcciones también and plays tenis esa parte está correcta como corrijo la segunda parte how do I correct the second part Ben juega también eso está incorrecto en Ben plays to why why is it incorrect sería Ben to and Ben to still todavía está incorrecta ¿por qué? ¿por qué está incorrecta? porque si digo Ben to esa no es una oración sería un sujeto ¿qué le hace falta? ¿por qué? un auxiliar complemento y luego tú al final ah Ben to y Ben también eso está incorrecto está incompleto mejor dicho en Ben ¿cuál es el auxiliar que necesito usar? Ben plays tenis to ok ok si quiero agregar toda la oración le voy a poner las dos correcciones plays tenis to ¿por qué la corregí así? primera corrección porque necesito incluir todos los elementos de la oración anterior que sería and play tenis entonces tengo que decir Ben play tenis y solo le agrego to al final es la primera corrección y también yo podría decir esta misma idea como and aquí se los pongo Ben das to recuerden que necesito sujeto auxiliar y luego le sigue el to y en este caso este no es un auxiliar este es un verbo entonces yo no puedo decir Ben plays to no tengo que decir Ben auxiliar y luego to son las dos posibles respuestas para la número cinco la más fácil era agregar la palabra tenis a la oración y ya complementaba todo ok si les salieron así les pregunto de las cinco cuántas les salieron correctas a los grupos cuántas estuvieron correctas from five just one ok and the other groups three ok tres también dos y la mitad dos y la mitad quién tuvo cuatro four nobody ok la idea es no que las tengamos todas correctas porque para eso es la clase para practicar y para entender no importa que hayamos tomado una clase completa para repasar nuevamente este tema de nada me sirve moverme al siguiente tema si este quedó con dudas si no practicamos lo suficiente le voy a enviar esto también para que recuerden cómo corregir oraciones here we go great hagamos un resumen cuando tengo oraciones afirmativas cuáles son las dos palabras que voy a utilizar le pregunto a josué cuando tengo oraciones afirmativas que voy a utilizar acuérdense que hemos visto cuatro palabras diferentes que se llaman rejoinders para estar de acuerdo con lo que me están diciendo ok ya le llegó yo creo que sí ajá que voy a utilizar cuando tengo oraciones afirmativas y quiero estar de acuerdo con esa oración afirmativa qué expresiones voy a usar to and so so and true el orden que ustedes necesiten y si tengo oraciones negativas que voy a ocupar either and neither cuáles de las cuatro expresiones se usan al inicio y cuáles se usan al final de la oración so and neither se usan al inicio y al final to and either very good job son cosas que tenemos que ir recordando y practicando ok let me see en la plataforma tenemos let me see qué ejercicio tenemos nos hace falta de la sección tres solo tenemos un listening que nos queda pendiente y el último tema que es de los modal verbs modal verbs remember este tema lo vamos a cubrir on friday mañana vamos a hacer una pausa y vamos a retomar la última parte de la section three el día viernes ok but before we go let's practice les voy a decir oraciones y ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo les digo ok here we go empecemos con gabriela me parece acá gabriela i can play tennis i can play tennis como diríamos yo también i can play tennis i can play tennis to ok muy buena opción jorge i i am a student i am a student como decimos yo también soy un estudiante i am a student i am a student too excelente vamos con otra afirmativa ivania i like pupusas so do i so do i excellent uh ed nilson hagamos una oración negativa i don't like broccoli digamos yo tampoco i don't like broccoli i don't like broccoli como digo yo tampoco o a mí tampoco me gusta broccoli i don't like broccoli either very good job i don't like broccoli either there we go alberto is alberto there hagamos una oración negativa negativa i cannot dance no puedo bailar i cannot dance digamos yo tampoco puedo bailar i cannot dance so yeah i can do it so i can't dance either no i can't either ok muy bien muy bien perfecto está perfecta rita i don't live in san miguel yo no vivo en san miguel i don't live in san miguel one more time i don't live in san miguel either very good job i don't live in san miguel either lo más fácil y ya vi que todos nos vamos por la parte más fácil y es aceptable decir repetir la misma oración y agregar al final either o agrego la expresión to si se sienten cómodos haciendo eso that's ok solo ibania me ocupó so do i yes tell me alberto y esto es lo mismo que decir nice to meet you me too o algo así por lo estilo sí porque dicen gusto de conocerte y la otra persona dice también gusto de conocerte también pero ahí usan pronombres me too verdad sí ahí sería miren sí es que se puede ocupar nice to meet you meet you gusto de conocerte y nosotros qué decimos será que decimos no a mí no me da gusto conocerte no decimos a mí también y podemos ocupar esta expresión miren nice to meet you y le agregamos al final to o lo puedo hacer o lo puedo hacer en una forma más corta me too yo también me too y aplicándolo digamos eso como yo puedo bailar me too o sea yo también yo puedo bailar me too o con otro pronombre como sería él también digamos he can too ahí se cambia ahí se cambia solo el yo puedo ocuparlo con mi esa expresión me y luego el to con los demás necesito ocupar la estructura completa nice to meet you me too o nice to meet you too perfecto muy buen ejemplo si se fijan ya lo habíamos ocupado antes solo que no sabíamos cómo se llamaba no sabíamos que la palabra tú tiene un nombre y que siempre tiene que ir al final de la oración es lo que vamos haciendo tratando de analizar las oraciones saber cómo se llama cada estructura cada palabra cuándo la voy a utilizar vamos despacio para que si quedan dudas pues nosotros sepamos aclararlas en la clase ok esa sería la última clase en que veamos los rejoiners pero necesito saber si necesitan más práctica o qué tipo de material necesitan tengo dos imágenes dos imágenes dos pictures que resumen todo lo que hemos visto que se las voy a compartir hasta ahorita but be honest sean honestos cómo se sienten con este tema easy or difficult how do you feel it is this an easy topic or difficult be honest difficult when when I use neither the order cuando uso neither al inicio muy bien neither and so neither and so es que saben que lo difícil es cuando lo ocupo al inicio si ocupo neither and so ya teacher ya no le entiendo pero si repito la oración completa y le agrego al final to o le agrego either se me hace mucho más fácil but don't worry es práctica es práctica this is just practice ok ahí están las dos imágenes que les voy a compartir vamos a continuar el día viernes same time so we can finish section number three thank you class for participating we are going to continue on friday ok have a good afternoon and see you on friday teacher dígame aquí estoy todavía Yanira don't worry teacher dígame mire no se me escucha cuando hablo o sea usted no me escucha ahorita sí es que yo le he estado hablando y no me contestó hasta ahorita varias veces si yo creo que me está fallando el audio y la cámara que sí sí le he hablado varias veces y no 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 me contestó entonces me imaginé que quizás era problema del audio igual la cámara ya no la puedo ver aparece sí ajá también solo un montón de cuadritos aparecen sí y estoy conectada ay no qué tristeza pero sí el audio sí hasta ahorita que me habló ajá ya lo escuché pero no sé si a los demás les pasó o si escucharon a Gianni que me estaba hablando no y le he hablado varias veces va no 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 cuando estaba cuando estaba preguntando yo le hablé ajá y yo contesté varias veces y le pregunté a Alberto si me escuchaba no me dijo no incluso a Rita a veces se le escucha bien suavecito hay ratitos sí quizás el audio entonces va thank you teacher ok you're welcome gracias chicos nos vemos on Friday you're welcome see ya bye bye teacher bye 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 teacher bye teacher bye bye take care bye teacher bye 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 teacher bye bye